... Bueno pues comienza la segunda mitad, 10-11 vence Calatrava... ...al Ramón y Cajar, bola para Sheila, Sheila con Dunia... ...Dunia intenta buscar el hueco... ...allá va Sheila, para donde Marina... ...recupera bola por suelo... ...y a defender las chicas de Ángel Ruiz, Mariluz Espinoza... ...Yunes, Mohamed... ...todo el cuerpo técnico... ...a igual que allí puede lanzar, gol... ...gol de la número 17, gol de Sara Espinoza... ...10 a 12... ...que golazo de Sheila sin ángulo... ...11-12, gol de Sheila... ...las espartanas que no se rinden... ...que golazo de Carla... ...que golazo de Carla, vaya latigazo... ...y gol ahora de Adela... ...de la defensa dura de Dunia... ...la bola en la exterior... ...golazo de Sara Espinoza... ...Gol de Nord... ...habilitaron muy bien a Nord... ...y gol de Nord... ...que pone el 13-14... ...y siete metros... ...siete metros... ...pueblo favorable a Pozuelo de Calatrava... ...allá va la número 3... ...gol de María Laguna... ...recupera bola Pozuelo... ...se queja Ángel Ruiz amargamente... ...de la labor arbitral... ...allá va María Laguna... ...qué golazo... ...qué calidad tiene María Laguna... ...qué calidad tiene María Laguna... ...tremendo... ...y bola otra vez que pierde Ramón y Cajal... ...eso está empezando a complicar... ...y ahora carga otra vez Ramón y Cajal... ...llá va Sheila... ...Sheila para Nord... ...Nord puede marcar... ...a la madera recupera Ángela... ...gol de Ángela... ...a la madera recupera Ángela... ...a la madera recupera Ángela... ...a la madera... ...hasta la madera... ...as a la madera... ...a la madera... ...y la madera... ...a la madera recupera... 20 para el final, Carla va afuera, recupera bola Ramón y Cajal. Sheila para Neila, Neila con Dunia, recupera Sheila, bola para Nor, no puede lanzar. Hay golpes francos sobre Neila, bola para Ramón y Cajal. Dunia tiene hueco, lanzamientos fuera de Dunia. Dunia no puede anotar, buen balón de Neila, buen movimiento también de Dunia y del pivote, pero se le fue fuera el lanzamiento. Hay golpes francos, vaya hechazo de Ángela a Carla. Pero no puede montar el contragolpe porque hay golpes francos, señalan los colegiados. Y ahora bola para Ramón y Cajal. allá va, estamos pendientes porque había un pequeño altercado en la grada pero no ha ocurrido nada y bola para Anor recibe Sheila y hay pasos con lo cual, bola para Pazuelo Calatrava recupera, bola Ramón y Cajal, bola para Sheila Sheila para lanzar, gol de Sheila golazo de Sheila, 15-16, allá va Carla a punto de anotar Carla pero hay unos varios golpetazos tremendos la más perjudicada como casi siempre Sheila que además es excluida con lo cual, inferioridad ahora para Ramón y Cajal Noelia adentro falta de dunia en ataque bola para Pazuelo Calatrava 7 metros 7 metros y exclusión no, no, exclusión no exclusión está allá Sheila que tiene que volver ahora allá va María Laguna al larguero no entra va a entrar Soraya y se va Sheiman allá va Soraya bola para Ramón y Cajal Neila con Soraya Soraya buena bola para Dunia fuera y para donde Karima tremenda la parada de la guardameta caballa bueno pues 1, 2, 3, 4, 5 6 jugadoras ya en pista más la portera 7 se acaba la inferioridad tiene que remontar Ramón y Cajal Soraya paró cuidado que le cae la bola que golazo de Ángela tremendo Ángela tremendo el gol que acaba de meter Ángela vaya vaselina espectacular de Ángela para poner 16-17 y gol ahora gol de Andrea ahí en el pivote que pone 16-18 Meila golazo no vale golazo otra vez de Ángela que golazo de María Laguna madre mía 17-19 puesta a empezar el ataque de Ramón y Cajal Meila golpe franco golpe franco pierde la bola Ramón y Cajal cuidado contra golpe gol de María gol de María Laguna que pone el 17-20 el 17-20 ¡Qué calidad tiene María Laguna! ¡Vaya balón! ¡Y qué paradón de Karima! ¡Buenísimo el reverso María Laguna! ¡Habilitó a su compañera! ¡Pero ahí está Karima para realizar una excelente parada! ¡Once para el final! ¡17-20! ¡Vaya la Seila! ¡Golazo! ¡Vaya! 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 Bueno, pues a la carga Ramón y Cajal! ¡Qué bien, Norte! ¿Para dónde, Marina? ¡Pues otra vez! ¡Bola para Pozuelo de Calatrava! ¡Golazo de María Laguna! Se van a ir al descanso, a descansar un poquito y entra Soraya. ¡Bola para Pozuelo de Calatrava! Y ahora hay tiempo muerto que solicita Ángel Ruiz, a falta de nueve para el final. 18-21, bien, pierde Ramón y Cajal ante Pozuelo de Calatrava. ¡Golazo de... ... Gracias por ver el video. 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 Ángela golazo, golazo de Ángela. ¡Qué golazo de Ángela! Adentro Ángela, 19-21, quedan 8 para el final. Cuidado que puede recuperar Seila. Gol de Seila. Gol de Seila. Y se ha hecho muchísimo daño Seila. ¡Gracias! 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 De la bola Ramón y Cajas se desespera Ángel Ruiz. María Laguna. María Laguna. ¡Gracias! María Laguna. ¡Gracias! María Laguna. ¡Gracias! 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 y 7 metros para Carla gol de Carla Ángela pura fuerza, pura lucha pone el 20 21-22 Vemos como ya es Neila con la pierna vendada ahí no lo va a poder seguir está en el banco tiempo muerto en la pista ahora sí 21-22 5 minutos y 40 segundos para llegar al final del encuentro vaya final del sector tremendo partido tremendo campeonato de España que estamos viendo espectacular enhorabuena a Pozuelo a Balonmano Ramón y Cajal a Club Deportivo Europa y a Elche Winky porque han dejado un fin de semana de Balonmano inolvidable aquí en La Libertad a Balonmano Ramón que ¡Venga! 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 ¡Gracias! Allá va Carla, se reanuda el partido Buena bola al extremo, ¿qué para dónde Karima? ¿Qué para dónde Karima? Ramón y Cajal, recordamos otra vez en inferioridad No vale esa acción, hay golpe Franco Ángela para Duña, buen movimiento, corazón de Duña Empate a 22 Se vuelve loco la libertad Animando a la suya, va a perder la bola Pozuelo Cuidado que hay partido Gol para Ángela, Ángela Tenemos Soraya, fuera Soraya, fuera Qué golazo de Carla Qué golazo de Carla para silenciar parcialmente la libertad Gol de Ángela Empate a 23 Bola para Pozuelo Buena defensa, hay defensa dura Golpe Franco, va a sacar Pozuelo Hay pérdida de balón Bola para Ángela Ángela se frena Allá va Ángela jugando con Shaima Shaima para Nor Nor con Ángela Moviendo la bola con Junto Caballa Soraya que se la juega el lanzamiento Soraya el uno para uno Soraya el palo a la madera Hay golpe Franco Y hay tiempo muerto que pide el banquillo Caballa Tiempo muerto que pide el banquillo Caballa para organizar este último ataque O estos últimos ataques O estos últimos ataques Hablando con Shaima Bueno, pues se va a reanudar esto Se va a reanudar esto Se queda muy poco tiempo 22-43 de segunda mitad Esto quiere decir 15 segundos y 2 minutos Para terminar el encuentro Empate a 23 Bola para Ramón y Cajal La va a perder Ramón y Cajal La pierde Ramón y Cajal Pierde la bola Ramón y Cajal Allá va Carla Para adentro, gol de Carla Gol de Carla Qué calidad tiene Carla Tocando la bola Seila Para que saque su compañera Dunia Agarraba la bola como diciendo que no se acabe Este campeonato de España Que pase lo que pase Ha sido un auténtico espectáculo Bola para Nor Recordamos, Neila está en el banco lesionada Qué golazo de Seila Como vemos Ramón y Cajal con portera jugadora Pero ya no hay tiempo para mucho Se ha hecho mucho daño ahí la jugadora de Pozuelo Calatrava People Que 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 Noelia recupera bola Ramón y Cajal, un minuto Ramón y Cajal quiere ganar el partido como sea Bola para Seyma, Seyma para Sheila, Sheila al larguero María Laguna, que buen balón para Andrea 7 metros clarísimos Se ha hecho muchísimo de Andrea, Soraya excluida Andrea se ha hecho mucho daño María Laguna dio un pase espectacular la asistencia de María Laguna Allá va Carla Gol de Carla Bola para Ángela, Ángela para Sheila, Sheila quiere anotar desde ahí Y se va a acabar el partido Se va a acabar el partido Pozuelo Galatrava, campeón del sector Clasificado a la fase final Del campeonato de España Ramón y Cajal 24 Pozuelo Galatrava 25 Vaya espectacular fin de semana que hemos vivido en la libertad de balonmanos Al más alto nivel Esto ha sido un espectáculo Esto ha sido un espectáculo Esto ha sido un auténtico espectáculo Y Pozuelo Galatrava Y Pozuelo Galatrava clasificado Enhorabuena a todos los conjuntos Y especialmente al Ramón y Cajal por este gran sector que ha organizado También las gracias y la enhorabuena a la Federación de Balonmanos Que preside Guillermo Vivas Espectacular fin de semana de balonmanos Que termina con el Pozuelo clasificado Y con un ambientazo a libertad que hacía tiempo que no se recordaba Vaya espectáculo Hemos vivido Pozuelo clasificado Enhorabuena a todos y especialmente al Ramón y Cajal Bota 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 ¡Gracias! Gracias.